Rancagua invita a vivir la cultura y a disfrutar del Festival Internacional Teatro a Mil. Sábado 10 de enero, Medianuna de Rancagua, un espectáculo aplaudido en todo el mundo. Directamente desde la India, Pia Beharu Pia. Teatro musical indio Nautanki, basada en Noche de Reyes de Shakespeare. Invitaciones gratuitas desde el 5 de enero en Plaza de los Héroes. Asiste en familia y no te quedes fuera de este maravilloso espectáculo cultural. Es una invitación de la ilustre Municipalidad de Rancagua. Rancagua, mejor ciudad.